Amén. ¿Cuántos creen que el Señor habla todavía? ¿Y sabe por qué los habla? Porque los ama. ¿Cuántos le amamos a Él? Aleluya, denle palmas al Rey, pues. Bendito sea Dios. Oiga hermano, esta letra en este caso. Aleluya, dice así. Yo sé muy bien que tienes la razón. Que nuestra relación se ha marchitado por mí. Aún tengo cosas malas aquí en el corazón. Y yo ya no puedo seguir así. Llorando amanecí porque soñé. Que un hombre te azotaba sin piedad, mi Señor. Yo quise ver su rostro, pues quería conocer. ¿Quién era tu verdugo, tu agresor? Sentí rabia y quise defenderte. Y evitar que aquel te violentara. Yo quería enfrentarlo con mis fuerzas. Quería golpearlo con mis manos en su cara. Y qué sorpresa grande cuando yo miré aquel rostro. Y vi cada cara al que golpeaba a mi Señor. Yo caí de rodillas y el llanto inundó mis ojos. Porque aquel verdugo despiadado era... Oiga esto. El Señor me dijo, tú me azotas cuando dudas. Cuando amas al mundo y sus placeres más que a mí. Cuando no buscas mi voluntad, sino la tuya. Cuando no valoras todo lo que he hecho por ti. No sigas así, dice el Señor. Ven a mí. Ven a mí. Ya no sigas así. Y qué sorpresa grande cuando yo miré aquel rostro. Y vi cada cara al que azotaba a mi Señor. Yo caí de rodillas y el llanto inundó mis ojos. Porque aquel verdugo despiadado era yo. Aquel verdugo era yo. Levanta la mano conmigo y diga así. Señor, perdónanos. Te fallamos a cada momento. Pero tú eres nuestro abonado especial. Dele palmas ante Dios. Lindo y mi sinto Dios. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. ¡Aleluya! A la mano hacia nuestro Dios. Yo sé que tienes la razón. Y que yo con mis hechos me he alejado de ti. Yo he sido indiferente cuando escucho tu voz. Ya tu presencia no la siento en mí. Este sueño me mostró la realidad. La triste realidad que estaba viviendo yo. Que aparentaba ser pero la pura verdad. Es que yo no era nada, mi Señor. Señor, me sentí tan triste y tan culpable. Que lloré, lloré, lloré. Y hoy me dijo, tú me asustas cuando mientes, cuando te avergüenzas, cuando reviegas de mí. Cuando dudas que yo soy aquella historia fuerte. Esa roca eterna donde debes construir. No dudas de mí. 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 Yo sigas así. Ven a mí, dice el Señor. Ven a mí. Yo no sigas así. ¡Gracias!